Ustedes ya lo vieron en el título, lectores, hoy vamos a hacer el Book Tag de Friends. Para mí, en mi mi opinión, la mejor serie de comedia que existe en la historia de la humanidad. Es mi serie favorita de todos los tiempos, no les miento, no voy a exagerar, pero honestamente, por lo menos las 10 temporadas ya las he visto dos veces cada una. Tengo toda la serie en DVD y cada vez que me siento triste o ando algo desanimado, me pongo algún episodio y lo disfruto como no tienen una idea. ¿Y qué creen? Casualmente, esta serie también es la favorita de otra persona. Estoy hablando de Chester, del canal LectoBloggers, que hace algunas semanas hizo este mismo Book Tag y me etiquetó, me mencionó por Twitter y me dijo que pensó en mí cuando la estaba haciendo porque ambos sabemos que nos gusta esta serie. Así que vamos a hacerlo. Son 11 preguntas y vamos a comenzar ya. La primera pregunta es una partecita del intro de la serie, que es esta. Y para eso tengo que escoger un libro que me haya sorprendido. Y yo escogí este, Las Carreras de Scorpio, de Maggie Steve Butter. Me sorprendió por muchas cosas, por su historia, por los personajes, pero principalmente por la forma de escribir. Lo leí hace casi ya dos años, pero tengo muy bien grabado en mi memoria que me encantó la forma tan hermosa, casi poética, en la que escribía Maggie Steve Butter. Creo que tiene otras dos series que también fueron, son muy conocidas en BookTube. Una de esta, no me citen en ningún lado, pero creo que la serie de Temblor, de unos hombres lobos de un pueblo es de ella, y también la de The Raven Boys, o The Raven Circle, algo así se llama la otra serie, pero que tiene que ver con brujas y algo por el estilo. Tengo muchas ganas de leer eso de The Raven, algo, The Raven Boys creo que se llama. Pero sí, este libro me sorprendió por lo bello que está escrito, y por la historia también, lloré con el final. Este sí es un libro que creo que tengo subrayado la última partecita del final, que me hace llorar, porque de verdad es una historia demasiado, demasiado bonita. Así que este fue un libro que me sorprendió en su momento, y espero releerlo muy pronto. La siguiente pregunta tiene que ver con Chandler Bing. Un libro que te haya hecho reír. Aquí no voy a sugerir un libro, sino una serie de cómics que se está publicando actualmente aquí en México por la editorial Camite, y estoy hablando de Jughead. Ustedes saben lo obsesionado que estoy con Archie, no vamos a entrar a eso, pero Jughead, en cada número hay alguna parte que me hace reír. La estructura de esta serie es muy padre, están siguiendo una historia lineal de lo que está pasando con Jughead en su escuela, y en algún momento Jughead se desmaya, se queda dormido, pero tiene sueños, y el sueño es como parodias de muchas otras cosas que pasan en la cultura popular. Ha habido una parodia de Juego de Tronos, de Volver al Futuro, o Terminator mezclado más o menos. Entonces, es una serie que tiene una estructura muy, muy divertida, y pasan cosas súper, súper graciosas. Creo que el mes pasado Jughead ganó un premio muy importante para cómics en Estados Unidos como serie de comedia, así que esto es algo que estoy seguro en cada número me va a soltar, me va a hacer soltar por lo menos una risa de vez en cuando. Así que Jughead me está encantando, y la editorial ya se está tardando con el número 5. Pero bueno, la tercera pregunta es sobre Mónica, un libro que siempre quieres mantener limpio. Aquí honestamente podría decir que cualquiera de mis libros, me gustaría que siempre estuviera limpio, los 12 meses del año. Porque déjenme les cuento que yo vivo muy cerca, literalmente vivo enfrente de una fábrica que 6 meses de los 12 que tiene el año está aventando polvo a la atmósfera, al aire que respiro, y es literalmente imposible que mi casa esté limpia todos los días. Tendría que limpiarse de arriba abajo dos veces al día para que estuviera un poquito decente y limpia, ¿verdad? Y lo mismo pasa con mis libros. No tengo tiempo ni ganas de limpiar todos los libros dos veces al día para que estén limpios, y por eso me atrevo a decir que me gustaría que todos se mantuvieran limpios. Pero para ser más específico voy a escoger mis libros de ediciones Mirlo. Ya les he hablado mucho sobre estos libros, como me encantan, creo que son hermosos, y pues ojalá que estuvieran siempre limpios, en especial este que tiene la sobrecubierta blanca, no quiero que se ensucie. Y esos son los que más me descubro a mí mismo limpiando discretamente, porque los tengo aquí a un lado, y de vez en cuando con alguna toallita o algo así les quita el polvo que tienen por encima, porque creo que son hermosísimos. La siguiente pregunta es sobre Joy, y aquí vamos a escoger un libro que te gustaría que tuviera una adaptación a cine en película. Y no voy a escoger un libro, un personaje más que nada voy a escoger a Swamp Thing, de la serie de cómics Swamp Thing, o de saga de Swamp Thing específicamente, que escribió Alan Moore. Yo amo a este personaje, es una de mis criaturas verdes favoritas, y le tengo muchísimo cariño. Y creo que por toda la ola que se está dando en el cine de terror desde hace ya algunos años en donde todo se trata de hacer más psicológico y sugestivo, creo que ese es un buen personaje para sacar el lado psicológico de las cosas, y hacer un buen thriller y horror de ese del bueno. Para mí estaría genial que Robert Eggers, el director de La Bruja, hiciera algún tipo de adaptación con este personaje, pero ahorita está muy ocupado con Nosferatu, así que no sé, pero me encantaría ver una adaptación decente, digo decente porque ya hay una, creo que es de los años 80, pero para muchos es como que de las peores películas que existen en el cine, junto con la de Batman y Robin, así que me gustaría que hubiera una mejor. Que por cierto, esa película de Swamp Thing está en el nuevo servicio de streaming para Latinoamérica, especializado en el horror que se llama Purga TV. No sé si ustedes ya estén suscritos ahí, yo espero suscribirme muy pronto porque se ve que entre más avance el tiempo va a tener un catálogo súper, súper padre porque es puro terror, así que ya veremos si logro suscribirme a Purga.tv. La siguiente categoría o pregunta es sobre Phoebe Buffet, y aquí tenemos que escoger un libro con malas reseñas, pero que a ti te guste, y yo voy a escoger la continuación o las continuaciones de un libro. El dador de recuerdos, desde que yo leí ese libro y empecé a buscar en internet sobre las siguientes novelas que seguían, escuchaba por todos lados que las continuaciones eran muy, muy malas y que no se acercaban para nada a lo bueno que era el primer libro. Yo amo El dador de recuerdos, pero traté de darle una oportunidad porque la editorial me mandaba los siguientes libros y pues bueno, me animé a leerlos. Mi sorpresa es que a mí sí me gustaron. El segundo En busca del azul, el tercero El mensajero y el cuarto El hijo, que ese ya no lo tengo porque dejaron de mandarme los libros, pero a mí me encantaron muchísimo los dos que seguí leyendo. De hecho, este del mensajero creo que lo tengo en el mismo nivel que el dador de recuerdos porque de verdad me gustó muchísimo y espero pronto conseguir el de El hijo para saber cómo termina todo este arco que se desarrolla a lo largo de esta saga tetralogía. Y pues sí, a muchos no les gustan las continuaciones, pero a mí personalmente sí, me encantan cada una de las que he leído, obviamente. Siguiente pregunta es sobre Ross. Ross, tenemos que escoger un libro que no sabes si amas o no. Como que no me decido si me gusta o no. Y aquí tengo que escoger a El mar de los monstruos de Rick Riordan, la segunda parte de Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Percy Jackson, el chingo de libros que tiene abajo su nombre. Pero bueno, yo comencé a leer este libro y lo dejé más o menos por la mitad. Por aquí se ve un post-it que lo marca. El pedo es que lo estaba leyendo y había escenas que me hacían reír, pero hasta ahí. Era como que está gracioso, pero no le encontraba nada más emocionante, nada que me interesara, que me enganchara en la historia. Simplemente sabía que para mí estaba siendo gracioso en algunas partes y por eso lo dije de leer, porque no había nada más que me llamara la atención. Así que no puedo decir que no me gustó porque no lo he terminado. Tal vez más adelante la cosa se pone mejor, pero tampoco puedo decir que lo amé porque aunque me estaba entreteniendo, no había nada más. Era como, pues estoy leyendo lo que hay, pero como que no estoy muy convencido con lo que tenemos en el menú el día de hoy. Así que este es mi rostro porque no sé si lo amo o no lo amo. Como Rachel, un personaje con un gran desarrollo. Este libro lo leí hace muchísimo tiempo, más o menos por cuando leí el libro de las carreras de Scorpio y estoy hablando de... Pam, 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 esta biblia. Memorias de una geisha. Aquí tenemos a Sayuri. Recuerdo muy bien que este libro me impresionó por el desarrollo que tiene Sayuri a lo largo de todo esto. Creo que cuando hice el video dijo que... Dije que esta era la mejor biografía que había leído de un personaje, aunque sea totalmente ficticio, porque me gustó mucho cómo se desarrolló el personaje. Antes de empezar a leer el video, estaba leyendo algunas frases que había marcado y cuánta profundidad hay aquí. Así que sí, este creo que es un personaje que está muy bien desarrollado conforme va avanzando en cada una de sus páginas. Y sí, Memorias de una geisha, una magnífica película y por lo que recuerdo, un magnífico libro. Siguiente pregunta, Central Perk. Un libro al que siempre recurres cuando estás aburrido. Otra vez no es un libro, aquí es un manga y es Naruto. Naruto fue el primer manga... Bueno, fue el segundo manga. El primero fue Monster, pero no logré comprar todos los volúmenes. Y este fue el primero que sí pude seguir continuamente por varios años comprándola cada mes. Así que Naruto, cada vez que estoy aburrido recurro a él porque es algo muy gracioso, estúpido y sin sentido. A veces es también súper entretenido y lleno de acción. Así que Naruto siempre está aquí. Este es el último tomo que tengo, el 24. Ahorita ya van como por el 34. Así que, Dios mío, tengo 10 volúmenes por comprar próximamente. Adiós a los ahorros. La siguiente pregunta es Gunter. Un libro que siempre ves, pero nunca compras. Ese tiene que ser el señor de las moscas. Hace ya como año y medio que lo veo en el Sunburst de aquí de Tepic. Lo veo como que lo volvieron a envolver en un papel y se ve un pedazo de cinta pegado por atrás. Y hace años que lo veo y tengo muchísimas ganas de leerlo porque es un clásico, pero pues todavía no me he decidido, no he juntado la suficiente valentía para agarrarlo e irlo a pagar a la caja, ¿verdad? Pero ese es un libro que siempre veo y nunca, nunca he comprado. Siguiente pregunta. ¿Cómo estás? Aquí tengo que escoger un personaje que ame, Gerard, de el libro Reality Boy. Este es uno de mis tres personajes favoritos de antes de los 20. Ahorita ya está cambiando el asunto. Charlie de las ventajas de ser invisible, Leonard Peacock de lo siento, Leonard Peacock y Gerard de Reality Boy. Era mi trilogía de personajes favoritos, así que hoy tengo que escoger a este porque casi no les hablo de este libro. Sí menciono mucho a Charlie y las ventajas y también a Leonard de lo siento, Leonard Peacock, pero a Gerard y Reality Boy casi no se los enseño. Y este es un libro súper, súper fantástico y amo al personaje principal de aquí, que es Gerard. Y por último... ¡We were on a break! Aquí tengo que escoger un libro que no haya terminado de leer. Esta fue una lectura de este año que se llama Que todo sea como nunca fue de una persona que no sé pronunciar su nombre. El principio me gustó muchísimo. Era algo muy tierno. Es la biografía de un señor que cuando era niño creció en un psiquiátrico porque su papá era el director del psiquiátrico. Así que la premisa sonaba interesante, pero conforme fui avanzando el libro se me hizo muy, muy repetitivo porque todos son momentos bonitos que tuvo el protagonista con su papá. Cada capítulo es de un momento bonito, momento bonito, interacción con los pacientes del psiquiátrico, interacción con la familia, momento bonito, bonito. Y eso me aburrió. Quería algo más. No sé si voy a ver algo más en lo que sigue del libro porque me quedé a la mitad, más o menos, en la página 179 de unas 400 que tiene. Así que... Sí, lo dejé de leer porque dejó de interesarme. Aunque lo repito, al principio sí iba muy bien, pero después fue mucho de lo mismo. Así que esas son las preguntas, amiguitos. El Booktack de Friends, lo vuelvo a repetir, mi serie favorita. Espero que les haya gustado. Si ya leyeron alguno de estos libros, cómics o mangas, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo. Y si no, denle una oportunidad a todos, menos a este. A este creo que no tanto. Creo que este es un libro como para tener en la mesita que tienes en la cama al lado de dormir y cuando no sepas qué hacer que tengas insomnio, lo agarras y a ver si te duerme por lo que estás leyendo. Pero de ahí en fuera todo se los recomiendo ampliamente. Ya saben, espero que tengan una muy buena semana y que le hagan un muy, muy buen libro.